bueno amigos seguimos en esta parte parte 8 creo si parte 8 de este video corrigiendo este modelo en Revit vamos a mostrarlo para los que con el error ahí de una vez del carro le va vamos a corregir ese error y vamos a a mover eso ahí que también no nos funciona no se ya es un error de arquitectura no es un error de Revit sino este muro que lo tienen como un casework ahí nos esta generando es una culata mismo que este estos elementos aquí son culatas que no que no tiene que manejar uno lo mismo acá es un espacio ahí ya es mal implantado el proyecto aquí este espacio nos esta generando es una una culata ahí que no y se supone que si todo el proyecto de nosotros es todo este lote pues para que hacen eso no se porque hay un error ahí ya de de arquitectura ya eso no no es error de Revit sino error del arquitecto bueno muchas veces esto no lo hacen un arquitecto lo hacen personas ahí que que no saben entonces esto lo vamos a manejar acá porque esto habíamos dicho que es una no es cubierta sino lo manejaron aquí como una debe ser cubierta pero lo pusieron no fue como como un cielo raso entonces pues hay otro error ahí y también lo habían ubicado en donde no era no ya lo ubique bien en cubierta este dejémoslo hasta allá y este muro ya esta bien ya corregimos toda esta parte que se nos veía mal en geometría insertada todo eso ya lo próximo que nos faltan otros videos es corregir la planta de primer piso y hacerla porque es que aquí no hay nada no hay diseño aquí no vive nadie entonces pues grave son cosas que ya si ya se lo hicieron render y pero no no resolvieron el proyecto entonces pues lastima proyectico se lo merece esta bueno lastima que no hicieron lo que tenían que hacer entonces vamos a a ver aquí como vamos el sonido esta bien voy a caer mirando todas esas cosas porque si no pierde uno el tiempo entonces aquí inclusive en esta vamos a corregir esto es vamos a corregir toda esta vaina que eso no es que eso es lo bueno del Revit que nos muestra todos esos errores antes de que se construya y ya no se puede hacer nada y le hagamos un daño a la ciudad y le hagamos un daño al país y a todo el mundo y a nosotros mismos también nuestra reputación es lo que más vale por encima de todo y no solo eso sino no la reputación no más como por qué dirán sino sino nuestro nombre o sea se supone que si estudiamos es para 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 hacer algo bueno de la carrera de la vida no para porque si no pues para que estudiamos bueno los que podemos estudiar o los que pudimos porque porque pues los que no pueden pues las que pena pues no se bueno esos son temas ahí complicados vamos a corregir este aquí le ponemos acá este acá sobre todo no manejar esto es un rpc el otro yo estaba mirando en esta imagen yo había dicho que es un rpc esta no es sino esta esto no es un rpc es una imagen en photoshop inclusive ahí les quedó mal cortada ahí la embarraron estos son errores pero esos ya son de postproducción esos ya son errores diferentes ya error de diseño ya no es sino sino error de de postproducción si en estos temas y yo no se pues que algún youtuber nos comente como lo maneja y y miramos ya aceptamos ahí comentarios de todo el constructivo no porque ya habíamos dicho en otros videos que hay que respetar yo también pues yo soy muy curioso también también me meto pues con todo el mundo y pero respeto no o sea una cosa es decir su opinión y otra cosa ya va a estar este humillar y decirle a otras personas y ser responsable y respetuoso no eso sí ya no no puede dar su opinión y no tiene que no tiene que pelearle a nadie solo dando su opinión ya hicimos un cambio fuerte aquí aquí es que ese elemento ahí en diseño no nos sirve para nada absolutamente para nada ya lo podemos ahí arreglar después acá se supone que debe ir completo porque si no ese muro se cae muro sostenido de nada se cae muro sostenido de nada se cae muro sostenido de nada se cae todo eso ahí son cosas lo mejor que uno puede hacer es correr ese muro correcto vamos a cerrar ese muro acá ah no se puede por lo que vamos a alinear hasta acá a ver que nos dice no pasa nada vamos hasta aquí bueno vamos a hacer una trampilla ahí nos dice que no sabemos que medida tenemos entonces vamos a hacer una linea aquí para saber cuánto son 200 puntos y hacemos una trampilla ahí una vez hacemos una trampilla ahí hasta acá ya sabemos que ese muro tiene 200 vamos a finalizar ahora si lo movemos desde este punto hasta este punto eso es lo mejor que uno puede hacer y se evita problemas se evitan problemas ahí después si no se pongan ahí a hacer cosas raras todas esas son cosas raras de ahí fue un juego de cosas de ir in place cosas raras ahí que uno no sabe no entiende uno por qué hace eso vamos a suprimir esto después lo pueden copiar si quieren ahí se nos congeló la pantalla bueno ahí seguimos seguimos en este video corrigiendo más errores y errores que se ven por todo lado en todo lado si esta es la idea principal pues era corregir esos errores vamos corrigiendo más errores aquí sobre todo este que es el vehículo que no lo no es que no lo hayamos podido corregir sino que no lo hemos hecho entonces lo mismo este esta nivel 1 0 0 ahí ya toca es esto aquí en esta vista de 3d uff que paso no refresco bien la pantalla ahí dice que esta 1 0 0 pero esta elevado lo que uno puede hacer es generar aquí sobre esta y si no nos dejan tenemos que cambiar el ahora si si no nos dejara por qué no nos dejara el carro en un vehículo si no nos dejara ponerlo toca editar la familia y ponerle que sea basado en el otro ahí nos quedo parece parece que nos quedo bien ya lo verificaremos después y también ahorita quitamos este carro lo de aquí lo quitamos dice que esta pick up lane le vamos a poner pick up lane y le vamos a poner este no nos deja edit work lane pick up lane no nos deja vamos a ver vamos a editar familia a ver que sucede visible si editar tipo si aquí esta todo bien esto nos dice que esta en inch dejemos los milimetros ok porque todo se debe trabajar en milimetros eso ni lo va a escalar ni le va a hacer nada eso no aquí lo único es que esas son las unidades de importación del modelo dos decimales ok ok listo vamos otra vez vamos otra vez a la planta 1 y vamos otra vez a la planta 1 de este proyecto para corregir ese problema vamos a cerrar este porque si no nos va a mostrar esto aquí este nos dice que esta en planta a nivel 1 osea esta entonces lo mismo acá si esto nos puso ya el proyecto por allá elevado este es un error común y nos toma bastante tiempo arreglarlo esto dice que si lo queremos guardar esto no porque este es un error común 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 si esta a nivel 1 vamos a la vista Azbur ahí esta bien esto también dice que esta en univista nivel 1 pero este si no lo publica bien porque vamos a ver que podemos hacer vamos a ver solucionado ese problema aunque todavía no sigue diciendo no entiendo este porque si nos deja y el otro no nos deja porque tiene algo aquí en la familia esta en familia SAI este que le está ubicado sin vamos a editar esta que nos dice que es una familia de SAI debería decirnos también SAI manejamosla todo como SAI aquí le quitamos este de Orgis Vertical vamos a ok y lo guardamos y otra vez vamos a hacer esto y le ponemos que ya no se hagan ese esto nos pregunta si lo queremos guardar para este caso no si esta que nos tiene que nos tienen problemas no se puede poner en el nivel 1 schedule level level 1 cancel vamos otra vez a seleccionarlo y vamos a editar wordplay nivel 1 ok y no lo sube tiene que estar en nivel base pero ya en este momento si creo que ya nos permite editar ponerlo en el mismo este ya vale no lo ha hecho ya y sigue estando en el nivel 1 es que todos esos son errores que desde un principio toca hacer las cosas bien si no después esta uno sufriendo como ahorita lo mismo que esto esto tenia que ubicarlas en de una vez en donde es ahi esa sub-region tiene algún error esa sub-region porque nos dijo que esta en el host en esa topografía y no lo mando abajo vamos a ver porque tiene isquien 500 de esto lo que uno puede hacer es seleccionar todos los objetos vamos a ver cual es 0 esta bien seleccionar todos los visibles en esta vista 0 0 si no tiene bueno nos queda elevado seleccionar todos los objetos nivel 1 base ya si quiere uno puede ir a esa vista a verificar que todo esta bien esto lo podemos poner aca todo eso hay que diseñarlo es que el paisaje urbano también hay que diseñarlo todo hay que diseñarlo eso no se puede dejar nada a ver como lo hacen los otros no eso no se puede todo hay que diseñarlo porque si no un maestro el otro viene y hace lo que quiere un ingeniero bien dice y hace lo que quiere entonces no eso no se puede osea para eso estamos nosotros arquitectos para hacer las cosas como es como es no esta refrescando bien la pantalla vamos a pausar a ver y seguimos ya se puede